Derivaremos esta expresión, como vemos acá en la parte de afuera está tangente, así que primero buscamos la derivada de tangente, que aquí está, derivada de la tangente es secante al cuadrado del mismo ángulo, así que viene por acá su derivada, secante al cuadrado del mismo ángulo que está ahí el coseno de x. Ya está, ahora esta propiedad se aplica cuando acá solamente está x, pero si en vez de x hubiera una función más grande, como acá, se aplica regla de la cadena, que consiste en que a lo que ha ido saliendo, se le multiplica por la derivada de lo que está aquí adentro, derivada de coseno falta, y derivada de coseno es menos seno de x. Acá viene menos seno de x, pero como es multiplicación, al menos lo voy sacando por acá, y acá colocamos entonces el seno de x. Y listo, este sería el resultado.